Nosotros somos los hermanos pererectos y hoy vamos a jugar con Luna. El juego es así, mi papá le tira el muñeco a Luna y cuando ella lo va a buscar nos escondemos y ella nos tiene que buscar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!